El principal problema que hemos tenido que afrontar a todos los hospitales del mundo ha sido una pandemia, esta pandemia que ha llegado a trastornar no solamente la vida médica de las personas, la vida médica de las instituciones, sino que ha venido a trastornar toda la economía mundial. Hemos visto como la experiencia ha determinado que todos los hospitales y todos los países del mundo se han recuperado o se están recuperando gracias al aparecimiento de la vacuna y de la vacunación masiva que van a permitir básicamente que nosotros tengamos la denominada inmunidad de rebaño y que lógicamente originan la reestructuración económica de un pueblo. Y como tal, nosotros no estamos alejados de eso, tenemos una experiencia maravillosa en este momento. Esta experiencia maravillosa ha sido la de que se están cumpliendo metas importantísimas en cuanto a la vacunación, eso nos da garantía para que nosotros podamos trabajar. Si inicialmente hubo una readaptación del área física, una readaptación presupuestaria para integrar todo ello a través del manejo del COVID, actualmente entonces tenemos que pensar que tenemos que volver a esta nueva realidad, esta nueva realidad a tratar de primeramente llegar a los estándares anteriores y posteriormente proyectarnos al desarrollo del tratamiento de todas las enfermedades. Gran cantidad de población ha pasado ya el COVID y gran cantidad de población se encuentra vacunada, entonces la gente ha comenzado a mejorar. Sin embargo, por ejemplo, vemos con los departamentos de pediatría, muy poca gente se atreve a llevar a los niños hacia los centros. Ya lo estamos viendo con mayor frecuencia. En este último fin de semana nosotros tuvimos mucha cantidad de emergencias o se atendió una gran cantidad de emergencias pediátricas en el hospital. Hemos estado observando cómo los departamentos de ginecología siguen incrementando y las especialidades médicas también encontramos cada vez una mayor frecuencia. Por lo tanto, tenemos que comenzar a redistribuir nuevamente nuestro personal. Estamos esperando y tenemos que mantener una zona preventiva, porque ustedes están viendo que esta enfermedad, la enfermedad del COVID, está por olas o viene por olas. Actualmente tenemos una nueva cepa que nos está amenazando. Hoy en la mañana oí que también en las fronteras con el Perú, están de lado y de lado están más protegidas, evitando que exista el paso ilegal tanto de un lado como del otro lado, porque justamente tenemos terror de que estas nuevas cepas puedan desarrollarse. Si es que nuevamente esta cepa, esta nueva cepa, esta cepa delta y la delta plus, la que está viviendo, nos ataca, entonces necesariamente tendremos que volver nuevamente a un área COVID.